Desde tempranas horas de este miércoles, choferes de la Federación de Transporte Público paralizaron el tránsito por unas horas, exigiendo el arreglo del semáforo en la intersección de la avenida Bienvenido Fuertes Duarte. Estamos protestando por el semáforo que está apagado y queremos que lo resuelvan o pongan una autoridad de AMEA que dirige el tránsito aquí. Si nos ponen multa y a veces tú no sabes por qué, porque si tú cruzas y no ves que está apagado el semáforo, tú vas a cruzar y a veces te sale la multa, te la dan después de cruzar. No es problema del semáforo, pero estamos de acuerdo que si no sirve que lo quiten de ahí, una multa nos la ponen ahí adelante, que nos arreglen el semáforo. Claro que si estamos gastando más combustible y estamos perdiendo más tiempo también. La situación del semáforo, que allí fuimos al ayuntamiento, hablamos y dijeron que no, que yo no había respuesta para eso, que no había nada que hacer. Nosotros queremos buscar la solución a eso, porque es que este semáforo nos da demasiada caepeta al usuario, a diario, y nosotros somos los que más lo sentimos porque trabajamos a diario. Agregan que han denunciado la situación en varias ocasiones y a la fecha las autoridades no han hecho su trabajo. No, que la autoridad aquí no le ponen caso a nadie, ni nadie, hay que obligar, hay que coger la candela, hay que echarle candela a esto. Está dañado, que lo apaguen, que se pasa mejor y apagado. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.